Se la dio a Guevara, Guevara que la mete al área, saca a Costa Rica, caí en el área, no hay falta, dice el juez que la falta es penalti, si marcó la falta, penalti, creí que no había marcado la falta, penal, 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 penal para Costa Rica, buena triangulación, Pablo Herrera junto a Guevara, se la dio a Jairo, hace el enganche, lo botan y penal, Espaldas al marco, ya vamos a ampliar, viene la ejecución a Rick, viene el penal para Costa Rica, arranca, frena, castiga, gol, gol, de mi país, Costa Rica, De Costa Rica, de Costa Rica, gol, de mi país, gol, de mi país.